Derecha, derecha, derecha Derecha Son 150 metros Sí, hay el redondel de la derecha Ah, sí, 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 sí Déjale, déjale, que se asomará Déjale, dale tiempo Déjale que estemos en agua Sí, sí, sí Tranquil Vale, 150 un poquito Un poquito Para... Arriba No, no, aguántale, aguántale ¿Te has dado? Qué buena, qué buena Tienes otro más, eh Cuidado Sí, sí, abajo, abajo, abajo Te está mirando, abajo, abajo Te está mirando, ¿no? Te viene Cambia de posición En la piedra, en la piedra En la izquierda En la izquierda en la piedra Ahí salió Ah, el tiro va justo ahí, eh Donde apunto Me fijé ahora Vale, vale Vale, vale Me moveré, porque esto sabe que estoy aquí Van a venir a por mí Sí, 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 sí Muévete, muévete Yo tengo que cambiar de posición Ahí salí, salí otra vez, eh Cuidado Uff, lo he metido, tío Le di, le di, le di Creo que no tiene sniper Me parece que no necesitas cambiarte de posición Jajaja Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí ¿Lo veis? A la derecha de la piedra ahora, eh Fuera de combate ¡Jo, jo, jo, jo! Remata, remata, remata